Y aquí estamos ya de regreso en este periplo que ha dado la Divina Pastora por Barquisimeto aquí la estamos trayendo de regreso a su casa en esta visita 166 que culmina hoy a la ciudad de Barquisimeto y ya está aquí en Santa Rosa en una hermosa Eucaristía, en un ambiente hermoso de fe que se está viviendo en Santa Rosa y hoy es un día muy especial, ha sido un día muy especial desde la parroquia Claret hasta aquí hasta Santa Rosa por toda la avenida Lara pervorosos barquisimetanos acompañaron a la Divina Pastora con la tradición por ejemplo Angelo de los bastones de gratitud que es una hermosa tradición que está promoviendo a los buscadores de tesoro y se vieron bastantes bastones este año a lo largo del recorrido de la avenida Lara ¿Qué más vimos hoy Angelo en todo este recorrido? Gisela hemos visto gente llena de amor, de agradecimiento y de fervor a la Divina Pastora gente que acostumbra así a llevarla a Barquisimeto también a regresarla hasta la población de Santa Rosa no podemos decir que regresó sola, regresó cargada en los hombros de un pueblo de una feligresía que agradece por tanto, que agradece a la Madre de Dios, a la Divina Pastora y que han hecho una petición muy especial y esa petición ha sido por el país por un cambio mejor, por mejores condiciones para los venezolanos dentro y fuera de nuestra frontera el impulso se siente complacido de llevarle el regreso de la Divina Pastora a la población de Santa Rosa y de esta manera culminamos Gisela Carmona y Angelo Gallardo Antes de culminar queríamos decir que con esta transmisión el impulso concluye toda esta transmisión de fe que hemos hecho primero con el anuncio del vestido, luego con la bajada de la Divina Pastora luego acompañamos toda esa semana hasta el 14 de enero acompañamos también a la Divina Pastora por supuesto a su llegada a la Catedral luego el recorrido por algunas parroquias de Barquisimeto y bueno hoy concluye y con mucha emoción y con nuestro corazón lleno de fe concluye la transmisión del impulso especial por la Divina Pastora nos vemos el año que viene la visita 767 para recibirla si Dios quiere con un país de libertad